Tras seis meses de la muerte de Misael Nicolás, su familia pide justicia y una sentencia para quienes aseguran mataron al joven cuando éste permanecía internado en el anexo El Rostro de Jesús, de la ciudad de Ramos Arispe, de donde fue llevado por los responsables de dicho lugar a un hospital del IMSS, donde los médicos confirmaron que el hombre llegó sin vida. Nosotros lo único que queremos es que se nos haga justicia, ¿por qué? Porque a raíz de todo esto queremos que esto avance, porque a raíz de todo esto todos ya nos estamos enfermando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dormir es andar pidiendo justicia por todos lados. Yo en otras ocasiones también le pido justicia y yo le pido al señor gobernador y al señor magistrado Ayun que por favor voltee a ver nuestro caso, que revise nuestro caso. Ya no quiero seguir con este llanto, ya estamos cansados de todos los días luchar por algo que tienen pruebas, porque hay pruebas suficientes para que estos muchachos paguen lo que le hicieron a mi hijo. La señora dijo que este hecho ha causado efectos en su salud y en el resto de la familia, además del desgaste emocional al no haber justicia en este caso, por lo cual piden que las autoridades de investigación hagan bien su trabajo, que el gobernador de Coahuila les apoye y que desde el Poder Judicial se logre una sentencia justa. Ante trascendidos donde les mencionan que la defensa pedirá la exhumación del cuerpo de Misael al argumentarse que se realizó mala autopsia al cuerpo del joven, algo con lo cual no están de acuerdo. Pido justicia por mi hermano, no es posible que a estas alturas quieran exhumar el cuerpo de mi hermano. Lo único que estamos pidiendo es que hay demasiadas pruebas. Sabemos que este caso ha sido muy difícil porque lo hemos estado viviendo mis papás y mi hermana y yo. Lo único que pido es que se haga justicia. Están todas las pruebas ahí. Sabemos que a lo mejor sí tienen derecho a defenderse, pero yo creo que en este caso están todas las pruebas ahí. Y pedimos al gobernador que voltee a ver este caso, que mi hermano nos lo entregaron muerto de ese anexo, lo llevaron muerto mi hermano al seguro. La familia argumentó que hay falta de información por parte del Ministerio Público hacia ellos e incluso de los propios abogados particulares, puesto que no siempre les explican con tiempo qué tipo de diligencia debe hacerse. Imágenes Alberto Mendoza para Telediario Maru Alvarado.